Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre el tema de la geolocalización. La geolocalización es la idea de ubicar o tener información sobre la ubicación de una persona o un objeto en el espacio. Normalmente se va a representar a través de mapa. Gracias a los sistemas de información geográfica, los GIS o también conocidos como tecnología de información geográfica, es posible vincular el espacio donde se roya una actividad con la información que se genera en el mismo. Esta información puede ser desde fotos que se suben en el lugar en el que estamos, que tenemos opiniones o quizá también incluso publicidad, como ahora veremos. La idea es que desde hace unos años las grandes marcas, y sobre todo las dedicadas al turismo, ha intentado usar esta idea de geolocalización para mejorar su estrategia de marketing. Tenemos un par de ejemplos con dos conocidas organizaciones o empresas que utilizan este tipo de idea de geolocalización. Tenemos Pinterest, que utiliza un servicio que se llama Place Pins, para colocar tableros geolocalizados en el que se ponen unos pequeños pins en cada sitio que utilizan Foursquare para localizar locales o comercios de interés. También tenemos Instagram, que últimamente ha proporcionado un mapa de fotos geolocalizadas para los usuarios, que permite hacer búsquedas y está vinculada a Facebook para buscar lugares de interés. Gracias a la geolocalización deriva el concepto de geomarketing, que es el conjunto de técnicas que van a analizar esa información que hemos obtenido desde un mapa y de las opiniones o de las fotografías que se suben junto a la localización donde se han realizado. Este concepto utiliza, como digo, el análisis espacial, de donde se han analizado las informaciones, para luego poder tomar decisiones y promocionar un producto o una organización dependiendo de la información recibida. Los objetivos de la geolocalización y del geomarketing son, obviamente, localizar, es decir, saber dónde está en cada momento una persona o un objeto en un mapa, posicionar, incluso utilizando a través de Google, sin elementos de pago que nos puedan localizar nuestro mapa, nuestra situación al principio de una búsqueda, emocionar, de manera que si conocemos las fotos o los vídeos o los comentarios que sube un usuario en un sitio concreto podemos saber qué emoción le produce ese sitio o ese local, opinar a través de asociar una review o una opinión de un local a una posición en la que estamos en ese momento y, por supuesto, más orientado al marketing, el tema de poder vender o comercializar productos, lo que se llama geocommerce, sabiendo que tenemos un cliente cercano a nosotros, a nuestra empresa, y le queremos anunciar ese producto en tiempo real y, por supuesto, publicitar. Hacer campañas de publicidad que van a poder variar dependiendo de la localización del cliente, no lo mismo que esté quizá en un centro comercial que esté, por ejemplo, en su coche en una autovía. De esa forma se pueden crear campañas publicitarias de diferentes maneras. Un par de ejemplos o tres ejemplos de datos geoetiquetados. Aquí tenemos una imagen tomada de Google Earth de fotografías que se han realizado en Hong Kong, que esas fotografías llevan información de GPS. Ahí tenemos que se han recibido unas 330.000 fotografías de distintos usuarios y se puede ver la concentración en el mapa, cuáles son las zonas más fotografiadas en esa área. También podemos utilizar esa información para saber qué rutas toman los turistas, dependiendo de cómo se han ido moviendo las fotos que han ido haciendo en el tiempo y en el espacio, y podemos incluso detectar que hay rutas y cuatro lugares, en este caso en el mapa, que son los más visitados y el orden en el que se visitan esas ciudades. O si nos centramos simplemente en una ciudad, por ejemplo, aquí estamos en Melbourne, en el centro de la ciudad, podemos decir cuáles son las zonas más visitadas por los turistas en cada momento y también podemos asociar ese mapa con monumentos o edificios de interés y saber cuáles son los más fotografiados para bien potenciar unas áreas que todavía no lo son o para poner nuestra campaña de publicidad en las áreas que menos nos interesan. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias.